Ima just rock a bunch of stupid shit And we just take whatever the fuck we gonna use Ya bro, mami, tá buena, mira, tú tá buena Tú pareces blanca, pareces morena Así que agarro, yo te agarro Te llevo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y que lo sé Apóstolo en la cara, guay E-G-E-E-E ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!